Hola gente, ¿qué tal? Para el video de el día de hoy, estoy solo, no está Roberto, no está el gringo, no está Benjam, ni tampoco está Cajasho. Y se deben estar preguntando dónde estoy y por qué. En estos momentos me encuentro en el aeropuerto, acá en Lima, porque me estoy yendo de viaje a Estados Unidos. Para ser exactos, me estoy yendo a la ciudad de Tampa, que está en el estado de Florida. Florida, Florida, como quieras decirlo. Cajasho se fue de viaje por ahí hace como una semana y me dijo, oye, ¿por qué no caes? Estoy acá en la casa de mi madre, compra tu pasaje y ven. Así que, como no me había dado ninguna escapada en varios meses, yo solo como para vacacionar, dije, ok, ¿por qué no? Así que me estoy yendo en estos momentos a Tampa. No sé todavía qué vamos a grabar por allá, estoy planeando hacer algunos videos para el canal con Cajasho, que también está con su hermano Nicolás y con un amigo más, Miguel, que ya lo van a conocer, van a salir en el video. Así que, nada, ahorita son las 12 de la noche, el vuelo sale a 1 y 20, así que esperemos que todo salga bien y que Migraciones no me regrese a Lima. Bueno, amigos, 8 horas después de viaje, siendo las 10 y 40 de la mañana, ya estoy en Tampa y nadie ha venido por mí. Acabo de llamar a Diego, me ha dicho que va a llegar todavía como en 40 minutos, yo creo que se está vengando por lo que yo me demoré el día que lo recogí al aeropuerto a Arequipa, así que no me queda otra más que esperar, me estoy cagando de hambre. Oye, ¿tú qué piensas? ¿Que las maletas se van a cargar solas, weón? Policía, acá hay un ilegal, un ilegal. No, no, no. ¿Cómo estás, weón? Salud a la gente, weón. No se le imaginaba internacional. No te piques TV de Estados Unidos, weón. Claro, fue pandilla. Un documento, con esto a tu vida. También ya te cagaste, weón. Realmente no hay nada en que río, weón. ¿Está la cámara apagada? Estoy grabando todo, weón. Acabo de haber registrado todas las carajas que voy a hacer en este viaje. O esta va a ser hangover, o en versión Tampa. Escúchame, bájate Tinder de una vez, weón. Oye, habla Gucci. ¿Cómo tú giles por Tinder, este mierda, weón? Nada, pongo hype, weón. Y nada más porque no sabe hablar ni pincho. Mira, bro, weón. Así es la vida que uno se merece. Chófer, seguridad. Oye, pese a seguridad, está, puta. Lo veo bien tela, weón. No, es que seguridad en proceso, weón. Va a comer todavía. Tenemos cocinero. Todo acá, mano. Ya vas a ver, vas a ver. Espera de que... Bueno, lo has visto. Cajacho me ha recibido como debe ser acá en los United. Yo creo que me quedo acá nomás. Me vamos a meter, no te piques internacional. Hemos expropiado el canal. Puta madre, gente. Qué irá a pasar, nadie sabe. Dime tu nombre, a qué me vas a interpretar y cante. ¿Qué hablas, Gucci? Como todos ya me conocen, yo soy Cajacho. Y también alias Guasón. Como el multiverso de No te piques es grande, acá tenemos a Pingüino. Pingüino, pero ¿cómo vas a poner esa chapa, Cajacho? Te prestas, weón, también, puta. No, miren, justo Pingüino con el coche de su madre. Gente, te presento, él es Miguel, amigo de la familia acá. Nadie sabe por qué ha sacado este weón. Te ha aparecido acá. Te ha venido de paseo, de paseo. ¿Por qué mientes? Me ha venido a cuidar a los perros de la mamá, Nico. Y gente, ya lo deben conocer también a Nico. El hermano de Diego, más conocido como Cajachito. Junior, Junior. Cajachito, Junior. Cajachito, Junior. Ya ha pasado media hora que hemos salido del aeropuerto. Me han traído de frente a una boleta a gastar dinero estos weones. Te viste bien, pues. Sí, mano, porque ese weón está planteando, ya. Sin ropa deportiva. Sí, coche a su madre, ojo. Y este es el Nico, mira, chequea. Tú me vas a cambiar polos de talla XS. Camina bonito, porque caminas como escaldado. Ay, Diego, ¿qué ha pasado? Hemos estado haciendo compras, un poco de shopping. Sí, como siempre. Aprovechando los ofertones de Estados Unidos. Nos hemos desgraciado un poco. Esta maleta está llena de ropa. Este es el calzón sueste. Nos ha de ver los descuentos. Y le han puesto 0, 0 descuentos. Y creía que unos polos estaban 45. No, no. Perdón. Pesó que le costaban 10 dólares y le han costado 45. Que salía 60% de descuento. Le cagaron bien, güo. Vas a hacer pasar vergüenza acá y vas a devolver. Todavía pasa en la negra. Encima le decía, oye, Nieto, pero chicos, yo le descuento. Es un tallero, ahí es un tallero. Five, five, five. Son dos, bro. Son dos, son dos. Estás huevo. Oye, no seas mezquino. Bro, esto es joder bovito, esto es joder bovito, bro. Joder, puta, las aguitas, la cadenita, lo letecito, bro. Y vas a devolver, o no seas un miso de mierda, bro. Oye, es un miso de mierda que... Yo no lo voy a ayudar. ¿Tú lo vas a ayudar? No, yo no. De cada uno. Aunque Miguel acá es el único que no al inglés. Miguel es el único acá que no se... Y entonces, joder, puta, me lo quiere ayudar a devolver. Ni por mí regreso. Sí, pues... Te voy a enseñar cómo decir, ya. Tienes que ir y decir. Hi. I'm gay. I'm gay. These t-shirts, I want to suck my ass. Oh, chúpame la rata, huevón, ¿verdad? Ah, se queda vergüenza, Nico, así. Ah, se queda racha, ¿eh? ¿Qué opinas? Puta, siempre hace pasar vergüenza. Todavía todo vacante, se compraba todo, así. Mano, agarra. Como si fuera video así de yoga que te dice... Tienes un minuto, pero coge lo que quieras. Y donde Miguel ha empezado a agarrar así a los bestias. Yo mesuradamente he estado viendo, ya me voy a llevar un pantalón, un short, un polo. Literalmente he comprado eso. Hago mesurado, que me faltaba, pero esto no ha cogido ya. No, eso va siempre, así. Creo que todo está sin cucocos. Fajero, huevón. Piensen, ¿por qué salió neta? Sí, no, y siempre hace pasar vergüenza. Bueno, gente, estamos al día siguiente. ¿Dónde estamos, Cajacho? Contexto, contexto, contexto. A ver, estamos ahorita en Ivor City, que es una ciudad que fue creada en 1880. De hecho, luego vamos a ver unas imágenes del downtown. Supongo que vamos a ir a comprar unos puros. Y bueno, en realidad... ¿Puros? ¿Unos habanos? ¿Unos habanos? ¿Unos habanicos? Literalmente estamos casi frente a La Habana, a Cuba. Bueno, fue fundada en 1880 por españoles, cubanos e italianos. Había una gran comunidad española. Y bueno, todo el mundo vino porque trabajaba en las fábricas de La Habana. Es una ciudad que de hecho parecen típicas de película americana, así como que súper clásica. Donde de verdad parece que acá se hubiera grabado IT. ¿Qué dice ahí, Miguel? Danger, dice. ¿Qué dice ahí? Danger. ¿Pero qué sigue, pez? Está construyendo el área. ¿Qué equipao? ¿Qué equipao? Está equipao, la abogada. Mantén realizado, boludo. Nada, hay susto. Estame por ahí, está por ahí. Bueno, esta casa, según lo que hemos conversado con la gente de acá, o sea, con algunos que conversamos de Tampa, por la parte de donde ven los habanos, dicen que hubo mucha actividad paranormal. Mucha gente no pudo vivir tranquila acá, por eso desde hace ya, no sé, como 20 años está abandonada. Han habido tres familias que hayan vivido acá que han muerto uno, o sea, uno de los integrantes de la familia han muerto ahí. ¿Faltaza? Claro. Gente, miren la foto. Se ve bien tétrica. Y no sé si me metería acá, esta se ve peor que las que hay en Perú, ¿ah? Puta, sí, no, esta parece que ya está... Y esta acá se ve así look de, look gringo, ¿qué es? Ah, pero mira, chequea por dentro, weón. No, está con madera como pinta. Puta, qué loco. Oye, acá tiene pinta que al primer temblor saca Puma. Sí, pero acá no hay temblores. Acá no hay temblores, weón. No, no hay temblores, weón. No, no te contagiaste, no te quieres. No, yo he dicho que si es que hubiera, man, Dios. ¿Por qué no hay? No, acá no hay, no se lo hiciste acá. No hay, no hay, no se lo hiciste acá. Ah, man, Dios. No hay nada, es un tipo, weón. Lo que me raya de esta casa es que literalmente está en medio de un parking lot. O sea, todos los carros se estacionan y en medio, en medio de todo está la casa. Y literalmente no hay casas por acá. O sea, la mayoría son cosas comerciales, ¿o no? Sí, exacto. Y la gente. O sea, pero estamos en cuenta que acá hay una casas de cartón, pero acá se usan una madera media gruesa. Antiguamente. Antiguamente era más. Literalmente esta casa es de finales de 1800 a 1890, 1890, 1900. Porque los materiales son bien antiguos, weón. Bueno, para finalizar, porque en verdad definitivamente acá no podemos hacer lo que hacemos en Perú. Claro, pero si no queremos que... Sí, literalmente, si no queremos que nos deporten, brother, o terminar mal, o con un balazo, o con algún problema con la policía, digamos así. Sí, o con algún problema con un problema con la policía, sabemos que no podemos entrar. En Perú definitivamente ya estuviéramos adentro. Ya no sonamos trepados. Sí o sí. ¿Sabes que no ustedes estarían jugando la bolsa adentro? Sí, literal. Acá no es Marcos, 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 ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, Marcos? Para terminar vamos a contar la historia que era de un obrero que trabajaba en una de las fábricas tabacaleras. Pero te has dado cuenta que esto es la culpa de la gente. Acá es por vos, estoy hablando, mongol. Oye, está bien ahí. A ver, métete. Eso es lo clásico, ¿eh? Eso es para el hop, ¿eh? Literal. Eso es para el hop. Puta, mira, bro. Esta es la de la película, bro, que tú solo jalas y te metes. Métete, métete. Al toque, toque, toque. Bien, weón. Ya, métete, métete. Vamos a entrar. Oye, bro, alucina que el piso está bien cana acá, weón. Pero no puedo entrar acá, está cerrado, alucina. Puta, qué palta, weón. Bro, la escalera está pero chueca, pez, weón. Uy, concha, a su madre pasa usted. Policia, policía, policía, sal, 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 sal. Oye, weón, weón, ¿cuáles está Improvemento? La cosa es que para finalizar esto, en verdad, quién vivió en los inicios acá era un obrero que trabajaba en la fábrica de tabacaleras. Parece que la mujer lo engañaba o algo por el estilo, no sé qué pasó. y el buen agarró, mató a los dos hijos y a la esposa, y se mató, y esa fue la lista. El buen bloqueó. Sí, bloqueó, y desde ahí han vivido innumerables familias y coincidentemente ha habido, no sé, muertes, o sea, siempre ha habido muertes, o sea, dos asesinatos más, entonces... Un chiquitranquio, sí. Claro, o sea, es una casa de maldición, weón. Estás maldito como tú, weón. Está maldito. Igualita, la casa está salada. Bueno, gente, ya se está haciendo de noche, así que vamos a ir a comer algo y ahí vamos a ver a qué otro lugar podemos ir por acá, que está interesante para poder enseñarles, ya que no todos los días se vienen a Ibor City, en Tapa. Oye, mire, ¿de dónde hemos venido a deglutar? Chick-fil-A. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Te has pedido primero? Sí, weón, me han cagado a Diego. Uy. Qué chato, madre. A Diego y a ti te has cagado primero que a mí, weón. No le han supido esto, weón. Este mexicano basura, weón. Está obvio, weón. Han dicho, a veces le cobramos, no le damos el pedido y no vas a ver cómo reclamar. La típica, yo no voy a ir por ti, que está eso, no. Ya, tranqui, yo voy a hablar, yo voy a hablar con mi traductor ahora. ¿Estamos acá? ¿Por qué estoy bajando a Alejandro desde que bajó el avión? Uy, acá hay chico en ley, acá hay chico en ley. El que nunca he probado, pe. Nunca he probado, pe. Yo soy bajado recién ahí del avióncito. Vamos a ver si es tan bueno como es. A ver, Alejandro, quiero ver tu cara, tu expresión al primer mordisco. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta, sí. Te has pedido el picante, ¿no? El spicy. Spicy. Eso, guau. Spicy. Spicy. A ver, prueba, prueba. Sin botar, que sin botar. Una comida rápida más. Porque tiene nada especial. ¿Cómo que no? Dice Alejandro. ¿Cómo que no? ¿Tú estás hueveado o qué? No sé. Está hueleazo. Está otra cosa lleno. Otra huevea. No he probado, pe. No lo conoce, pero... ¿Qué tal? ¿Cuántos puntos le pones? Del 1 al 5. 5, guau. 5, mierda. O sea, tu favorita de la comida rápida. O sea... Lo único bueno... El pollo está jugoso. Lo único bueno es que no se siente graso. Eso es así. Se siente... Lo único bueno es que no se siente graso. Oye, huevo. No es broma, huevo. El huevo, el huevo. El huevo, el huevo. A ver, la famosa salsa de chickpea limpia. Vamos a probar. Oye, Alejandro. Ayúdame. No, no, no. No le ayudo. Deja de comer, peón. Ayúdame, ya no es broma ya. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Clave Morfe. Clave Morfe. Ay, pero... ¿Querés un pavo? No dices nada. ¿Cómo que no dirige nada, huevo? La flaca Garrot dijo... Sí, en un momento te lo vamos a dar. Tienes bonitos ojos. ¿Y tú? ¿No escuchaste eso de eso? No, viste esa huevada. Sí, hijo imbécil. Obviamente no vamos a ir con la cámara a grabarte esa tarroche, peón. Alucina que yo creo que se tarrochó cuando vio que estábamos grabando. Alucina. Oye, tiene el snapper. Por favor y capé que termine de comer. Va a sonreír. Es que te estamos hablando de lugares donde hemos viajado y acá Diego me acaba de dar el dato de que Miguel un día así en su locura dijo me quiero ir de viaje, me quiero ir de viaje. O sea, simplemente agarró, salió con un brother, se embarró para variar y dijo vamos a ir de viaje, sí, sí. No, ya terminamos, ya vamos a ir de viaje. Puta, le van agarró. ¿A dónde nos vamos? Dijeron, ¿a dónde nos vamos? Vamos a buscar, vamos a entrar. Lo primero, el pasaje, el más barato, el paquete. Guatemala. Vamos a Guatemala. Oye, ¿para qué? ¿Para qué chucho te fuiste a Guatemala? Puta, en Guatemala vive Ricardo Haaland. ¿Ya? No lo conocí. En Guatemala está el dueño de Duolingo. O tampoco lo conocí. Duolingo es la aplicación que se está buscando aprender inglés. Oye, pero queda todo random para saber este bodón de que el dueño de eso vive en Guatemala. Y que Ricardo Haaland también. ¿Qué hiciste en Guatemala? ¿Qué hay en Guatemala? Bro, hay una ciudad que se llama la ciudad Antigua. Hay un volcán. Es una ciudad turística. Es de puta madre, weón. Tengo varias fotos. Es bien chévere, en verdad. Es bien chévere. A Arequipa está más chévere. También hay un volcán. ¿Por qué no te fuiste a lo tuyo y te fuiste a Guatemala para decir viajar al extranjero a Guatemala? Es que no. Pero, puta, Guatemala es más chévere que Arequipa, weón. Fin de giro. Cancelado. ¿Vas a ver la parte turística cuando yo fui? Te voy a enseñar. ¿Cómo se pasa la ciudad? Antigua. Antigua, Guatemala. Bueno, firme, esta, weón, era más chiquita que la plaza de Cusco, creo, weón. Esta es. No, es una cagada esta, weón, firme, weón. No sé ni para qué chucha fui, weón. Es obvio, weón. Es pajera, weón. Es que era chivolo también, weón. Era bien chivolo. 20 años. Ahí empezó su vida de pajera. No tenía visa, weón. No tenía dónde ir, weón. No pensaba. Gente, y yo me acabo de enterar de que fue el primer país, no, el primer vuelo internacional que hizo, claro, fuera del Perú. No se fue a Argentina, no sé, a Chile, Uruguay, Brasil, no. A Chile. Está cerquita, en verdad. Puedo ir a Chile, weón. Puedo ir a Ecuador. Pero no. Pero no. Se fue. Se fue a Guatemala. Puedo ir a Máncora, weón. Mejor todavía, weón. Sin salir del Perú, weón. Si eres un suscriptor de Guatemala viendo este video, te queremos. No, no, no. No, no, no. Otra guada chistosa. Tú sabes que este guón, antes nunca había viajado a Estados Unidos, pues, man. Dios. Entonces agarra y mi vieja le decía, oye, anda, relajados. Si no te la dan flash. Ah, no, para sacar la visa. Para sacar la visa. Al final le dijeron que tenía que ir a Europa porque nunca había viajado. No, no, no. Pero deja de contar, pues, rápido. Primero tenía que ir a Europa. Y luego a Estados Unidos para que se la den ahí si fijo. O sea, para sacar una visa de escala, me dijo, weón. Es la misma, weón. En fin. La cosa es que agarra y, bueno, el día que va, putas, agarra y se da cuenta que tenía la llave del auto. Y no puedes llegar con la llave del auto. Madre, ¿y estás mismo? La llave de mi jato y del auto, weón. Está bien, un cachín. ¿Te hago mañar? ¿Y sabes lo que hace, weón? Me lo imagino mirar con su polo de Estados Unidos, así. Escuche, escuche. Deja de contar. Lleva una garra y se va y lo esconde en los arbustos esos de la fachada de la embajada de Estados Unidos. Agarra, pum, y lo esconde ahí, bro. He podido pensar que era terrorista. Una bomba, claro. Una bomba, cualquier bomba. Y la esconde así, puto. Y va corriendo así, mañás. Lo que pasa es que la huevada es que Nicolás me dice, bro, con la llave del carro normal puedes entrar, mañás. Y yo, ah, chévere. Puta, y dejé mi celular. Dejé todo porque me dijeron que con esa bomba no puedes entrar. Y cuando estoy entrando, bro, veo un cartel así, puta, que sale prohibido llaves, prohibido cuchillas, prohibido todo, pejón. Y la llave de mi gato y la llave del carro. Y dije, ah, su, bro, ya la cagué, ya. Puta, y me estaba acercando, acercando. Y ya ni cagué, salí de la cola porque era un colón, weón. Puta, y llego, ya estoy llegando para la puerta. Y en los arbustos esos dije, ah, caes, pejón. Y metí las huevas ahí. Entro, weón, para allá, para entrar a la embajada. Y veo que todo el mundo saca sus llaves, sus huevas, pa, y las pasan en una bandeja. Y normal, pañé. Y dice, ah, su, bro, ni cosa. Puta, ya, pero igual, menos mal salirme y está todo ahí tirado, que no. O sea, en conclusión, fue, ha sido, fue Miguel siendo Miguel. Sí, fue Miguel siendo Miguel y por eso se la dieron. Porque todavía le preguntan, y dime, ¿y tú qué estás haciendo? Ah, bueno, estoy estudiando inglés. O sea, lo peor que podía decir, man, ya como si se fue a querer quedar. Dale, ¿qué pasa? Yo te conto, bro. Está en la cola y había dos, la misma de cachimbrero. Había una señora y un, una molnita y un, y un putagringo hipático, weón. Porque antes, antes de que yo entrara, había como dos bones que el weón ya le había dicho que no. Y dije, puto, jala que no me toque como ese weón. Y la otra bona, la otra bona es, puta, súper buena gente. Se la dio a todo el mundo, man. Y dije, puto, jala que no me toque como ese weón. Y cuando me pongo en la fila y me toca, me voy a poner con la, con la chica, con la, con la chica que, para que me atienda. Y la que estaba rodando en la fila me dice, no, tú ponte atrás de las siete. Ah, sube el antipático, weón. Puta, me pongo y dije, ah, qué chico, no me la va a dar por las huevas. No lo voy a mentir, weón. Me hizo un par de preguntas y me dijo, y actualmente, ¿qué haces? Uy, estoy de inglés. Y dije, ya, no me la va a dar, man. Y dije, pues, ya listo, recoge tu pasaporte de DHL. Y yo, oh, qué weón. Puta, ya, pues, si me la dieron, weón. Y Elo aquí, pidiendo Chick-fil-A. Con duolingo y con su traducción. Después ir a Guatemala, después ir a Guatemala. Ojo, gente, esto ha sido una pequeña anécdota contándoles un poco de la vida de Miguel, para que lo conozcan un poco más. Y para que sepan por qué es tan weón. Ay, mi querido, Timmy Turner de Huaycán. Timmy Turner grande, ya, ya creció. ¿Qué cosa es cosa? Ya creció este Timmy Turner, ya no es padrino mágico. Ya no es padrino mágico. Bueno, acá estamos en el centro de Ivor City. Estamos acá con mi causa, el fundador. Este de acá. Don Vicente Martínez. Él fue el pionero de la industria del cigarro y el que fundó Ivor. Este, dije, mano, mira, a ver. Por aquí está. 1852 y proveniente de España. Bueno, mano, dime que soy muy bravo, concha su madre. Mano, puta, Diego es bravo para meterse antes a Google, a buscar antes de empezar a grabar. Tú sabes tanto de cultura general como Miguel sabe de inglés, peor, weón. Tal cual, weón. Vamos a dar una vuelta para ver este, cuál es el mejor, el más atractivo que podemos entrar para... Tú que eres un fumador profesional. ¿Un fumador profesional? ¿Un fumador profesional? Cap o no cap? Cap. No, pues son sus capas, es que es floro. Es floro, pero es fuma. ¿No es fumador profesional esto? No, no es fuma. ¿Qué cosa? Tabaco. Pero la que dejó chueco a Tomás. No, eso sí, puta, queda. Tomás ha quedado así porque puta, por oler nomás, bo. Me gusta tus tazos, man. Oh, gracias. Chalala, pego. ¿Pero qué te dijo la negra? Dijo, ¿qué p***o eres? Tu amigo es p***o corto. No, que está chido, está chido, está chido, está chido. Mira, mira. Pero era para que la jales y le digas, o sea, para hacer huevas, Alucina. Retarda. Oye, ¿tú qué quieres que este buen es un youtuber conocido que hace esa hueva? No, 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 pero era para que la jales nomás. Oh, te presento mi causa, te quiero conocer. Bueno, este no tiene que ser youtuber porque es un enfermito. No, ese día. Denuncia fijo. Ya, bueno, entonces vamos a ver el que más nos atraiga y vamos a probar unos puritos, ¿no? Contexto, Contexto. Bueno, acá vamos a entrar a una tienda de puros. Simplemente le dijimos que queríamos unos cuantos y te dicen, bueno, entre. ¿Unos cuantos? Puta, que este es este... No, es que te vas a probar un par más, ¿no? Por ejemplo, este es este tamaño Miguel. Y este es tamaño Diego. Y eso que le estoy regalando un par de centímetros. Oye, ¿tú has fumado puro? Sí, sí he probado puro. O sea, es bien fuerte, ¿no? El agua, es que no se golpea. No, no se golpea, sí, obvio. Pero es bien fuerte igual. So, the way they tell you is light, medium. So, you go by light, medium, dark. Oh, so, independent of the color of the lip. Okay. So, this is light. This is medium. This is, this is heavy. Oh, okay, okay, okay. Acabamos de aprender algo que no sabíamos. Estos de acá duran menos, pero botan mucho más humo. ¿Alguien sabe? Sí. Muchas gracias. 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 Estos de acá duran mucho más, pero no es tan intenso a la hora de fumar. Entonces, yo creo que, ¿qué? ¿Probamos dos? Yo creo que el lo intenso y el intenso, ¿no? Ya, gente. Mejor ya lo mostramos cuando lo aparemos y vamos a fumar eso. Nosotros hemos estado hablando, matándonos hablando inglés como que una hora nos estaba contando que este acá nos iba a patear el trasero y este no. O sea, igual este es un poco más fuerte, pero este acá ya es... Es mediano. Es mediano. Mientras más oscuro más fuerte, mediano es natural. Y después cuando ahora nos dimos cuenta que hablaba español. ¿Y por qué le ponen eso acá? Para que no se seque. Para que no se seque. Ah, bro. ¿Has visto? Todos los días se prende algo nuevo. Siempre. Tintuqui. Oh, ¿estás cenicero o ya, bro? Qué pendejo, bro. Es una tina para ti, creo. Qué bestia, bro. Ahí me baño como las huevas, ¿no? Esto va ahí acorde a... Tú ya sabes, hermano. Creo que las palabras sobran. Toma, manito. Toma. No, es más. Ni siquiera. Toma, toma. Ya, chato. Ilustrame. Toma. Toma, mirá. Va, чем vacuole. Toma, mirá. Te jodido. Toma, mirá. Tu cosas tenlas de cab носito. Entonces, me ponesse que tenas un cigarro. ¿Y qué pasa ahí yo acá? Me siento paliel, right? ¿Qué tal? interesante de hecho esto de acá es mucho más saludable que tomar cualquier cosa gente un dato curioso del cual me acabo de dar cuenta estando sentado acá y es que tienen un cuadrito de un guinness world record para preguntar por qué les dieron el récord y es que hicieron el cigarro el habano el puro más largo del mundo cuánto medía el 196 pies a ver 58.9 metros estamos hablando de un cigarro oye tú crees que van a desperdiciar 50 metros de tabacos bueno gente con ese dato creo que ya podemos dar por terminado este vídeo hemos hecho de todo un poco eso es un es un vídeo como de turístico a medio tranquilo que nos han acompañado desde que yo medio de lima hasta acá así que hay patrick y haber hecho la chamba de edición y pues nada gente ya saben si les gustó el vídeo no se olviden de suscribirse de darle like bueno si todavía no han activado la campanita de notificaciones suscríbanse y ahí la presión y ahí la presión exacto porque tiene que presionar la campanita miel porque tiene que presionar la campanita porque le dije la notificación cuando cada vez que suban un vídeo ustedes pues no yo no le he tenido que decir nada acá ya saben todas nuestras redes sociales van a estar en la descripción del vídeo pero nada gente ya nos vemos unos días en un nuevo vídeo aquí en el canal así que cuídense mucho nos vemos